En los libros que yo no leo, contaminame, pero no con el humo que sí sea aire, ven Pero si con tus ojos y con tus bailes, ven, pero no con la rabia, los malos sueños, ven Pero si con tus ojos y en un teatro, contaminame, véngate conmigo Que bajo mi rama tendrás sabido, con mi pa' mí dame, véngate conmigo Que bajo mi rama tendrás sabido Cuéntame el cuento de las cadenas que te trajeron, de los tratados y los viajeros Dame los ritmos de los rostros que hicimos o cero, pero si fue el perro nuevo Contaminame, pero no con el humo que sí sea aire, ven, pero si con tus ojos y con tus bailes, ven Pero no con la rabia, los malos sueños, ven, pero si con tus labios que no sean besos Contaminame, véngate conmigo Que bajo mi rama tendrás sabido, contaminame, véngate conmigo Que bajo mi rama tendrás sabido No, no con el humo no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No!